¿Quién habría adivinado que después de esos comienzos tan torpes, nuestro amigo Java se convertiría en un joven adulto tan competente? Quizás hablaste demasiado rápido. ¿Necesitas ayuda, grandote? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Es que es un monstruo? ¿Qué es eso? ¿Vece que viene por la ruta? ¿Es que es un monstruo? ¿Es que es un monstruo? ¿Es un monstruo? ¡Vamos! ¡Es tan salada! ¿Es un monstruo? ¿Es un monstruo? ¿icky? ¡Es un monstruo! ¡Inveja su parte! ¡Inveja su parte! ¿ внут immer? ¡Por qué no ent detonan ¡Inveja su parte! ¡Inveja su parte! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabes, por la forma en que te movías esquivando esos árboles, apuesto a que podrías competir por el título de la más auténtica bailarina escocesa. Y tú podrías probar la categoría del uso más creativo de una cadena de escarcela. ¡Java, el gaitero más velludo! ¡Java, el gaitero más velludo!